Gracias. Alex, yo de Tabaynovelas, siempre eres como muy participativo y normalmente prendes a toda la gente con tu canción, es distinto siempre el género, ¿qué haces por ejemplo de estar a esta hora, ser uno de los que nunca falla en el Teletón? Bueno, pues son muchos años de creer en esta causa, más allá de la Fundación Teletón, siempre ha ayudado a los niños a través de las fundaciones más comprometidas e importantes de nuestro país, y también a nivel mundial, con un ICF hecho muchas cosas. Y yo me volvía loco de pronto porque la gente te pide como persona pública que ayudes a la ecología, a los ancianos en los asilos, a los enfermos de SIDA, pues hay tantas causas importantes. Y de repente uno se vuelve loco con tantas, ¿no? Y entonces no sabes por dónde empezar la ayuda, hasta que sabiamente una amiga mía, directora de una fundación, me dijo, escoge tu causa y enfócate a ella. Entonces, hace muchos años escogí a los niños, y sobre todo porque creo que los cambios importantes en nuestro país no vienen con castigos y cárceles, sino vienen cuidando a los niños y que no caigan en manos de una vida abandonada, una vida difícil. Y eso incluye a todos, ¿no? A los niños en todas sus necesidades, ¿no? No solamente la discapacidad, pues los niños de la calle, ¿no? Los niños que no tienen lo básico, ¿no? Lo necesario. Y que obviamente crecen en condiciones hostiles y que en el futuro pueden ser llamados al lado oscuro, ¿no? Al lado triste, ¿no? Al lado que nos preocupa a todos, que sigue sucediendo en nuestro país. Pero hay que cortar de raíz, hay que empezar por nuestros niños. No, 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 o sea, yo no estoy de acuerdo con los castigos, más venganza, más revancha, más... Lo que necesitamos no es eso, lo que necesitamos es brindar el amor necesario desde la raíz, desde abajo, ¿no? Y dejar de estar viendo cómo combatir el odio desde arriba, el resentimiento, ¿no? Entonces, este... La música es mágica y pues qué bueno que en el teletón siempre ha habido música, ¿no? A veces menos que otras ocasiones. Ahora, me parece muy lindo que hay mucha comedia y que esto ayuda a alegrarnos el momento. Yo creo que el teletón no es... Evidentemente, a veces vemos historias muy dramáticas, pero en el fondo, el final es un final feliz, es llegar a una meta y es lograr un mensaje de esperanza a todos lados, ¿no? Gracias. ¿Una pregunta? Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, señoría de Prefescenario, sé que vas a lanzar tu disco con BBB y que va a haber conferencia de lunes. ¿Ustedes platicar algo respecto de tu disco cívico con BBB? Pues, obviamente no quiero adelantar demasiado porque entonces ya saboteo la conferencia de lunes, ¿no? Pero sí te puedo decir que es un disco... Pues, el Romántico de Estudios es un disco que se ha convertido en uno de los más importantes de mi carrera. Es el disco número 10 del festejo de 25 años de carrera. Y se me hizo como que muy lindo festejar la Navidad y el fin de año, dando la oportunidad a los fans y a los seguidores de tener un material muy nutrido porque, pues, va a traer un DVD, va a traer este concierto en vivo y trae también versiones nuevas, versiones especiales y agarré algunas de las canciones y las grabé a dueto, ¿no? Las sorpresas que hay gente de la talla de Yuri y de Cristian Castro cantando conmigo canciones mías. Entonces, temas de este disco, ¿no? Y la verdad es que creo que es una buena manera de festejar este momento de mi carrera con una edición especial como esta y que yo espero que lo sorprenda a todos, ¿no? Incluso pusimos hasta un karaoke, DVD trae las canciones en karaoke para que las cantes todas, desde la primera de tan cerquita hasta la de Recuerdo Divino, la cumbia, todas. Por aquí Alex, Verónica Santuña de Radio Mex. Alex, ¿qué piensas de esas personas, tú ya las has manifestado en tus redes sociales, que aún a pesar de 21 grits no creen todavía en el teletónico? Yo creo que las crisis, las situaciones adversas a veces nos hacen actuar de manera arrebatada, no pensar muy bien qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y qué es lo que estamos necesitando y qué es lo que estamos demandando en algún momento dado. Pero, como lo dije, me encantó cómo abrió el teletón con Eugenio Derbez y de por sí lo admiro, ahora lo admiro más, ¿no? Porque habló con el corazón y yo creo que nos llegó a todos y nos incluyó a todos, ¿no? El recordarle a la gente que el peor camino que le puede pasar a nuestro país es el de todos contra todos, ¿no? Yo sé todos querer tener la razón, como yo lo he dicho en alguna de mis canciones, cuando todo el mundo quiere tener la razón es el principio del caos. Y no podemos llegar a ese nivel, ¿no? De descontrol, confundir una preocupación social con un saboteo porque están queriendo sabotear, ¿no? Una causa tan bonita como es ayudar a estos niños a través de información que no está comprobada, a través de especulaciones, a través de muchos ataques que se achacan cuando se está perdiendo el objetivo, ¿no? Yo no soy perito en materia de economía ni de impuestos ni de fraudes incluso, ¿no? Yo soy simplemente un ciudadano más con la preocupación de ver bien a los niños. Y a mí sí me parte el corazón que haya gente súper preocupada porque ya no existan los CRITs, por ejemplo, ¿no? Y que los niños que se están rehabilitando, pues se queden sin su clínica porque no hay otra clínica de ese nivel y con esos aparatos y con esas facilidades. Entonces, imagínate, qué tragedia, ¿no? Que de repente tengas a tu hijo ahí y te digan, no, ¿sabes qué es que los antiteletón decidieron que se cerraban las clínicas? Qué terrible. Si hay que pelear por causas sociales en México, la primordial es no morder a los necesitados. Y, pues, no sé, no creo que en este caso sea lindo tomar las cosas por ese lado. Y yo lo dije muy claro. A mí no me importan todas las especulaciones. A mí nada más que me comprueben que no está funcionando un CRIT, que no sirve para los niños. Y entonces retiraría mi apoyo. Por eso no lo he retirado, porque los CRITs son un milagro día con día, ¿no? Y siempre estaré aquí presente y voy a cantar el tema del teletón en Estados Unidos con el Daza, que es mi tema de un paso más, pero ahora se llama Corazón con Gente. Hoy voy a dar lo que pueda, lo que tengo. Y quedó súper bonito. Entonces, en la semana que entra voy a estar allá por Miami con Don Francisco y con toda la gente del teletón USA. Que hace mucha falta también apoyarlos allá. Porque allá también se enfocan a los latinos, en especial a los niños mexicanos. Y se necesita mucho. Entonces, ahora sí que, mientras haya energía, ganas y todo, y que haya un espacio donde yo pueda participar, yo me apunto. Hola Alex, mi nombre es Enrique Gallegra Guzarrado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pretentes algún futuro grabar temas en inglés? Sí, sí, de hecho lo hice, lo estoy haciendo ahora en una película de Edward James Holmes, que se va a llamar El Americano, canto un par de temas en inglés. Y el tema de Cantinflas también lo grabé en inglés. Y coqueteo mucho con el idioma porque tengo curiosidad de ver hasta dónde puedo llegar con mis inventos, ¿no? Y mis rollos. Pero voy poquito a poco, nunca he tenido prisa y por eso me he tomado mi tiempo. Pero me siento joven todavía bastante, lo suficiente como para... Hay muchas cosas que puedo hacer en mi carrera y que no quiero apresurar. Ni el primera fila, ni un disco de ruedos, ni un disco con... Todas las cosas que pudiera hacer, ¿no? Todavía. Que no he hecho. Y no sé, me ha encantado un pasito a la vez, un día a la vez, poco a poco. Y ojalá que vengan muchas cosas que los pueda sorprender, ¿no? A futuro. Pues muchas gracias. Que no se me cansen demasiado con la desvelada y hay que seguir ayudando. Gracias. 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 Gracias.